Hola, soy Lidia Astaroth. Bienvenidos a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy hablaremos del doble planeta. Hoy, 18 de agosto, se produce en el cielo otra interesante rareza. Júpiter y Venus se verán muy cerca en el cielo durante el día de hoy y estarán separados a una distancia aparente de dos tercios del ancho de la Luna. Así que parecerá un sistema binario y se puede observar a simple vista. Se verá hacia el horizonte en dirección este-noroeste. Júpiter representa la expansión física e intelectual a través del crecimiento del individuo. Otorga una gran capacidad para la comprensión y la sabiduría. Trae además sanación y la profundización del pensamiento, adecuado para rituales de sanación y destrabe. También favorece los rituales de prosperidad, éxito, proyectos y negocios. El día de Júpiter, el jueves. Venus representa la unión y la armonía canalizadas a través del afecto sincero. Es el punto de equilibrio necesario que naturalmente opera para limar las perezas. A nivel sexual, representa el amor con todo lo que ello significa. La unión de los opuestos. Trabajos exitosos relacionados con el amor y la familia. A través de cortes, destrabes, protección y curación. Su día, el viernes. Aunque hoy, 18 de agosto, es lunes, vamos a aprovechar la extraña y poderosa energía que nos otorgan estos dos planetas para realizar un ritual que quitaremos el odio, rencor o mala voluntad de una persona que nosotros amamos. Objetos necesarios. Un trozo de papel y bolígrafo rojo. Un vaso con agua y una vela de color lila. El color de la transformación, de la transmutación. Antes de ir a dormir, debes realizar este hechizo. Escribe en el papel el nombre y apellidos de la persona que deseas eliminar ese rencor. Coloca el papel sobre tu mesita de noche. Si no es posible, hazlo en una mesita que esté próxima a tu cama. Pon encima de la hoja el vaso, que habrás llenado con agua unos tres cuartos, o sea, un poquito más de la mitad. A un lado del vaso, enciende la vela, con cerillas, siempre cerillas. Reza a un Padre Nuestro. A continuación, debes decir las siguientes palabras mágicas. Yo, dices tu nombre, te ordeno a ti, nombre de esa persona que está enojada contigo, que estés contento, feliz conmigo, que no sientas ningún rencor hacia mí, que estés tranquilo y sumiso ante mí. Debes repetir el Padre Nuestro y la oración un total de tres veces. A la mañana siguiente, tira el agua a la calle formando una cruz. Si la vela continúa encendida, coloca de nuevo el vaso con agua limpia para que siga absorbiendo la negatividad. Cuando la vela se haya consumido en su totalidad, vuelve a tirar el vaso, bueno, el vaso no, el agua en la calle, formando una cruz. Si no tuvieras una vela lila, puedes sustituirla por una vela blanca. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com y recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 80 28. Un beso y hasta mañana.